En el video de hoy, Lynn, Silvio y Dani van a visitar Pizzaplex y encontrarán ahí a Sol, quien muy amablemente nos hará un recorrido y nos llevará a la guardería para poder jugar. Pero al hacerse de noche, ha salido Luna y querrá atraparnos, así que tendremos que agarrar la tarjeta de seguridad para poder escapar de la guardería. Les dejo un reto de 8000 likes y comentar guardería. ¡Comencemos! ¡Vengan, vengan, vengan, chicos! ¡Corran, corran! ¡Es aquí! ¡Oh, oh, llegamos! ¡Miren, está enorme, ¿vieron? Gracias, gracias, gracias. Eso dicen todos. ¿Y cómo se llama este lugar? ¡Eso es Pizzaplex! ¡No puede ser, Flex! ¿Aquí está Flex? ¿El youtuber? No puede ser, soy fan. Puede ser que haya venido a visitarlo, pero la verdad es que no sé. ¡WTF, me encanta este animatrónico! ¡No puede ser! ¡Mira, creo que es chica! ¡Es chica! ¡Sí, mírale, mírale, mírale! ¡Eso es una abeja! ¡Mira, es Freddy! ¡No puede ser, Winnie Pooh! ¡No le sabes, Disney! ¿Cómo se nota que no son fans de verdad? Yo tampoco, pero al menos me sé que él es Freddy. ¡No puede ser! ¡Mira, el hombre de morado! ¡Es una lámpara! Sí, mira, es William Afton. Yo lo veo más cara de pastel. ¡Loco, el animatrónico, Sofá! ¡Oh, te puedes sentar y todo! ¡No puede ser, me encanta! ¡Es el mejor! ¡Este comió niños, ¿no? Cuando te sentabas. Creo que sí, me siento raro. ¡Oh! ¿What? Bueno, estos men son tontos. ¿Dónde están ahora? Aquí estamos atrás, hay que mirar atrás. Miren, es que yo quiero ir a visitar la guardería donde está la luna y Sol, porque es que son mis animatrónicos sobritos. No, mamen, ¿me estás hablando de Pokémon? ¡No! A ver, hay una estatua ahí. No puede ser, está chida. ¡Wow! Recuerda a mi crack, el youtuber. Se está moviendo. ¡Espérate, es Sol! ¿Pero es una estatua animada? Creo que sí. A ver, Sol, Sol, calienta un poquito. ¡Eh, yo también quiero una foto con Sol! ¡Wow, yo también quiero una foto con Sol de la madre! No puede ser, entonces no es Sol, es William Afton, el hombre de morado. No, 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 soy Sol. Eres tú, ¿qué chacoaqui? Oye, soy tu fan, ¿me firmas mi libreta? Claro. No traigo, pero bueno, fingimos que me firmas mi libreta. No puede ser, no puede ser lo que estoy viendo ahí. ¡Adiós! ¿Qué estás viendo ahí? ¿A dónde vas? No, esperen, hijos, no entres, no entres. ¡Cáta a la ñonga! ¡Cáta a la ñonga! ¡Cáta a la ñonga! ¡No, no es! Déjame pasar. Ay, gracias. ¡Mire ese globo! Marta, mira. ¿Cuál es globo? ¡Llevo ya iba volando! ¡Oh! Espera, es que tengo una propuesta muy indecorosa que decirle al señor. ¡Pongan atención! ¡Le voy a hacer una propuesta! Querido señor Sol, quería pedirte, por favor, si nos podías adoptar. Queremos ser, bueno, no tus hijos, pero queremos estar contigo. Ok, sí. Te regalo un dinosaurio. Yo te regalo leche. ¡Ay, qué lindo! Están abrazados. Vengan, vamos. Vamos a jugar. ¡Eh! Nos va a llevar a la guardería. Parecí con el popcorn y ese güey, ¿no? Por cómo habla. ¡Vamos, vamos con él, corran! Esta es la entrada. ¡Ay, miren! Un cosito de estos. ¡Ay, me pegó esa cosa! Cuidado. Vengan, entren por aquí. ¡Vámonos, recio! ¿A dónde vamos, viejo? Espérenme, no vayan tan rápido en algo ni... ¡Tan enorme! Hay una pregunta. ¿Hay comida gratis? Claro, pizza. ¡Pizza! ¿Cómo, chica? ¿Sabías que chica ama la pizza? Aquí tiene cuidado. ¡Nos aventamos de las escalas! ¡Cuidado! ¡Queremos llegar lo más pronto posible! Vengan por aquí. ¡Amigo, qué precioso! ¡Está todo! ¡Está enorme! Muchas gracias. Bienvenido a mi mansión. ¡Eh, no puede ser! Estos van en las nalgas. Mira, 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 mira. ¡No, no! ¡Eh, son zonajas! ¡Ah, yo creí que era otra cosa! ¡Venga, miren! Mira, tienes tus propias camitas y sus propios juguetes. Yo quiero algo más chido. ¿Tienes una PlayStation 5 o algo así? No, no hay tanto presupuesto. ¿No tienes un iPhone? ¿Un iPhone 13 Pro Max, por favor? ¿Algo así tranquilo? Oye, no molestes, no molestes al señor Sol. Mira el daño que está... ¡Ah! ¡Lo madre! Oye, no me vuelvas a dar con tu zonaja porque es mortal. Una pregunta. Somos tres personas y ¿por qué hay una cuarta cama? Y dice P. Señor P. Juez, mon. No puede ser. Hubo otra persona antes que nosotros. ¿Y qué le pasó? Oye, a ver, a ver, a ver. Se fue. Se fue. Se fue. Y la de Dani dice... Y la de Lina dice Lina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, es verdad. ¿Tenías planeado que íbamos a venir? No. Claro que no. Es magia. Sí, es magia. Oh, entiendo, entiendo. Qué mal que no vino el abuelo hoy. Eh, bueno, ya vengo. Tengo que hacer unas cositas. Ordenar unas cosas. Cuando vuelva lo matamos con estas cosas, ¿va? Oye, no. Pero ¿por qué son malos con Sol? Sol es una buena persona. ¿Cómo es una buena persona? Vamos allá. Quiero ir allá al laberinto este. Se ve divertido. Oye, pero ya es de noche. Deberíamos dormir, ¿no? Ni siquiera hemos comido nuestra pizza. Oye, ¿sí es cierto? ¿Y la pizza? ¿Ya no? No puede ser. Debe ser el abuelo. No creo que sea el abuelo. ¡Ah! ¡Niños! ¡Amigos! ¡Ay, qué bonito está! No pasa nada, amigos. Hola, niños malos. ¡Luna! ¡Corran! ¡Corran! ¡Luna, los voy a atrapar! ¿Qué conociste? ¿Las traes? ¿Dónde está? Pero es que no te fuiste. Yo no me salgo. Ven, ven, ven. Mira, en cuanto venga lo madramos con esto, ¿sabes? ¿Qué hizo Dani? ¿Se lo mató? Hay que escondernos bien. ¡Está aquí atrás! ¡Está subiendo! ¡Ahí viene! Hay que escondernos aquí en lo que pasa. ¿Dónde están? No estamos con el muñeco. Babosa, ¿para qué le dices que estamos en el muñeco? Cállate, no nos ve igual. ¿Dónde están? ¡Corre, corre! ¡Salta por acá, mensaje! ¡Oh, su madre, mis dedos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, espérate! Se metió ahí arriba. Se metió aquí. Otra vez vuelve. ¡Vuelve aquí! ¡Ahí está! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Uy, debería frenar! ¡Esperate, Dani! Ayuda, amigos. Luna me tiene secuestrado y me pintó así. Necesito que dejen su like para que puedan rescatarme. Por favor, chicos. ¿Luna? ¿Por qué estás entrando así? ¡No! ¡Luna, por favor! No sé qué le hizo a Dani, pero hay una cosa muy importante. Tenemos que encontrar a Dani y ahí agarrar la tarjeta. ¡Ah! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mento! ¡Me está persiguiendo! ¡No parece! ¡No seas meds! ¡A ver aquí conmigo! ¡No sé ni dónde estás ya! ¡Pasaste ya como tres veces! ¡Dani! ¡No, por favor! ¡Por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Exactamente! ¡Aquí es donde estaba yo! ¡Ahí se está raro! ¡Sí, sí, sí, sí! Amigos, me llevó un cuarto muy extraño de colores. Y me regaló dulces. ¡Ah, entonces es bueno! Oigan, tengo un plan. Hay que ir al mostrador y agarrar la tarjeta de seguridad para poder escapar de aquí. Yo lo agarraré a sonjanazos, ¿eh? Así ¡Pua! ¡Ay! ¿Dónde está? No lo veo. Hay que ir con cuidado. ¡Está arriba! ¡Espérense! Escóndete debajo de las mesas, otra polinesis. ¡Debajo de la mesa! ¡Debajo de la mesa, Lizzy! Espérate, espérate. No me ve. Está arriba de mí. No, no puedo esconderme. ¡Hola, Dani! ¡Ay, no! ¡No me llevas tiramos de cuarto, por favor! ¡Chicos! ¡Vengan acá, rápido! ¡Tengo otro plan! Chicos, vengan, vengan, vengan por acá. Tengo otro plan. ¿Ven que a Luna y a Sol les gusta ordenar? Vamos a agarrar los juguetes que haya a mano por allá y los tiramos todos para allá. Así cuando él va para allá, nosotros podemos ir rápidamente por la tarjeta de seguridad y podemos escapar, ¿ok? ¿Entonces le tiramos los juguetes? Entiendo, entiendo, entiendo. Tiramos los juguetes y entre todos lo empezamos a agarrar a golpes. ¡Ah! Así, casi así. Miren, miren. Agarren estos peluches y todo lo que encuentren, todo lo que encuentren. ¡No me agarro el abejorro! Hay que tirarlo todo ahorita que podamos. ¿Y dónde lo tiramos? Ahorita, ahorita. Lo vamos a tirar todo en la esquinita aquí, mira. ¿Y si mejor los colocamos en un lugar donde se vea feo para que le afecte? Aquí, aquí, todos juntos, entonces. Mi abeja tiene poderes. ¿Cómo qué? Mira, 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 mira. Póntela. Si te la pones aquí en el escudito, te da visión nocturna. ¡Ay, guau! No me interesa. Bueno, le va a llamar la atención. Ya creo que ya pusimos todos los juguetes. Ahora hay que esperar a que venga y nos vamos corriendo, ¿ok? ¿Y si mejor nos metemos por aquí y corremos por aquí? ¡Ay, bueno, bueno! Es que le quitas la adrenalina, a ver. ¡Ah, bueno, pues meto por aquí! ¡Corren, corren! Creo que ya viene. No le gusta. Rápidamente, vamos a agarrar la tarjeta y la ponemos en la máquina esa. ¿Cuál máquina? En esta máquina. A ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. ¡No le llegó, amigos! ¡Empújame! ¡Empujo, empujo! ¡Estoy chiquita! Agárrenla por el otro lado, Antunes. Con esto, mira, con esto, con esto. Lo ponemos abajo para que suba. Entre dos, entre dos, entre dos. ¡Está bien linda esta cosa! Chicos, quítense. No, 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 esto, 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 mira. ¿Me puedo subir aquí? Por aquí, por aquí, por atrás, por atrás, por atrás. ¡Ahora no puedo! Ya, listo, listo, listo. Vale, ok, vamos a ponerla aquí. Vale, ¿qué pasó? ¡Me dio un botón! Es para abrirlas estas. Bueno, a ver, le doy el botón. ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Adiós, la puta! ¡No! ¡Nadie, nadie! ¡Entra aquí, entra aquí, entra aquí! ¡Uy, no sabía que me puse a esconder aquí, vamos! Aquí, mira, agáchese, agáchese, agáchese. ¡No se empujen, no se empujen, no se empujen! ¡Huele a hubo, no mames! ¡Nos volvemos a meter a la guardería! Funciona, chicos, funciona. Por aquí, ¿no? Cuando estábamos viniendo. Sí, 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 sí. ¡Toma de los escalones! ¡Ay, estamos muy chiquitos! Vale, cualquier cosa sacrificamos a Dani. Total, es el más lento. Ya, ya me di. ¿Por qué? Es que no puedo correr tan rápido. Mis piernitas están limitadas. ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¡No! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí, la chanda! ¡Ay, no, no, no! Amigos, recuérdeme, yo me la llevo. Vente para acá, lunita. ¡Ay, no! Silvio, sal, ya salió. Te puede abrir y cerrar las cortinas, qué cool. Pensé que era el sonido de la zona. Bueno, vente. Hay que ir a salvar a Dani. No sé dónde está, creo que se fue seguiéndolo. ¿Van a salvar? ¡Vámonos, vámonos! Te dije que era un sacrificio. Ni madres que yo voy por ese güey. No, ni madres que dejen muchos likes y a lo mejor nos salvamos. Bueno, pero ¿a dónde se fueron entonces? Ni preguntes, tú corre, tú corre. ¡Ahí está, enfrente! Cuidado, 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 cuidado. ¡Mete aquí abajo! ¿Abajo de la mesa? Sí, de la mesa. ¡Esta! ¡La guardería! ¿Por qué siempre cae en eso? Me da ternura su ingenuidad. Ya, pero no te da ternura cuando destroza a Dani. ¡Dani! Ha muerto, déjalo, ha muerto. No, creo que esté muerto. No te preocupes, aquí ya estamos seguros, creo. No sé, la verdad. ¡Nos ve! ¡Nos sigue! ¡Nos sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Otra vez! ¿Dónde están? ¡En la guardería! Ok, vámonos. A lo mejor es un comando, ¿eh? A lo mejor la gente le dice en la guardería y va a irme para allá. Quizás sí, no sé, pero bueno. A lo mejor si le pides unas papas y las traes. Podríamos usar al intento, yo qué sé. No sé, estaría cool. Oye, pero ya está aquí la entrada. ¿Y dónde, concha, esta madre está Dani? Pues yo te dije que ya se lo dejó. ¡Corre, corre! ¡Ahí está ahí atrás! ¡Tráeme papas! ¡Tráeme mamacona! ¡Ya vengo! ¿Ah, sí se fue? ¡Ay! Sí, se regresó por las papas. ¡De paso me puede ser dos millones de dólares! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre, que no se trapo! ¡No! ¡No!